bienvenidos amigos del canal me río porque estoy teniendo mucho trabajo y es que la previa a la casa fuerte está siendo potente en este caso samira yalil por lo visto se habría enfadado con bueno había discutido con sandra pica y tom bruce y es que por lo visto ella estaba dando a entender cosas como que había tenido algo con él y sandra pica le está diciendo escúchame déjate de rollo que tanto no sé qué te estamos preguntando por si has tenido algo con él y te ríe te sonríe y te haces la loca quieres entender cosas pero no las dice vamos a ver aquí qué está pasando y empieza a decir tom que él no se fía que no sé cuánto no te fíe de esta chica me han dicho que no te fíe de esta chica sandra pica empieza a poner cara rara mirando a tom como diciendo este tío me la está poniendo con queso otra vez o qué y ahí es cuando se enfada se mira y dice escúchame pero veis y bien claro tú te has liado conmigo en la calle tal en plena la puerta de tu casa en la calle tal o algo así le dice o sea que calentito va a empezar ya el tema porque el avance exclusivo ha sido potentísimo vamos que ya ya están comenzando evidentemente han sabido meter a alguien que iba a picar a sandra pica y a tom que esa mira porque por lo visto ya previamente aparte de esto que acaba de comentar esa mira que es que ya se rumoreaba que había tenido algo con ella anteriormente a todo esto y a la isla de las tentaciones pero cuando se conocieron en tema de mujeres y hombres y viceversa que habían coincidido pero esto por lo visto es reciente así que nada veremos qué es lo que pasa aquí también parece que va a haber bronca tom es muy dubitativo a la hora de explicarse porque es más mentiroso que todas las cosas y sandra pica me imagino que si no es tonta y se va dando cuenta de las cosas dirá escucha hasta aquí llegamos así que veremos de todos modos si alguno de los dos fuese abandonar el reality tienen pensado a quién meter tienen un plan b en este caso porque saben que de esta pareja que seguramente alguno de los dos quiere abandonar por algún motivo pese a la fuerte penalización que tendrían pero ya tendrían un plan b no sabemos si melissa no sabemos si quién es pero en tal caso si abandona uno abandona a la otra tienen un plan b así que nada amigos hasta que os puedo contar la tremenda pelea que han tenido discusión antes de entrar en la casa fuerte 2 y esta noche pues no me imagino que también nos pondrá en esas imágenes y si no pues ya la vez ya la veré en los resumen así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube